Música ¿Cómo la pasaron? Espectacular Bueno, ¿el nombre? ¿De dónde? Fabián, de Rosario Que te hable del kiosco que tiene el Rosario No, no, ojo, eh ¿Qué pasó con el kiosco de Rosario? Con el reventón, ojo ¿El kiosco de Rosario? Tenemos ahí el almacén, el reventón, donde va el viejo Dani ¿Y se porta bien el viejo Dani cuando llegue o no? El problema lo tenemos con la vieja vecina Le anda tirando el anzuelo a toda al viejo Dani ¿Y el viejo prende o no prende? No agarra nada, qué hijo de puta Se le escapan, pobre viejo Sí, ¿cómo le pasaron en serio? Espectacular Aparte, el viernes pasado fue convenio del viejo Dani Así que te podés imaginar que venimos de joda en joda Una tras otra Sí, y aparte voy a mostrar algo Vení, seguime con la cámara, vení Mirá que cuento Decime ¿Quién se puede dar el lujo de venir con el hijo al encuentro? ¿Para el de padre? ¿Qué te parece papá? Mirá, mirá, mirá ¿Ya que estamos? ¿No se que no nos va a putear, no? No Mirá, mirá Ey, Manu Saludó a la cámara, Manu Saludó a la cámara, Manu Parece una bruga Para mí el padre Parece una bruga Che, Fabi, debe ser una de las cosas lindas, ¿no? El hecho de viajar con los hijos Nosotros hablamos mucho de eso, del tema del encuentro en la familia, ¿no? Es espectacular Es la sensación más linda que tenés Este encuentro, el año pasado, también me acompañó mi hijo Que justo también coincidió con el día del padre Es la sensación más linda que podés tener Bueno, nos estamos viendo en el próximo Por supuesto Saluda al viejo Dani Si, como no Saluda a los Bruno ¿A qué rato calma fuerte? Dentro un rato ¿Un ratito nomás? Bien che, ¿Usted? ¿Cómo le ha pasado? De 10, de 10 Estamos con un poquito de resaca nomás, pero bien ¿Pero qué es eso de resaca? ¿Vos sabías allá lo que era? No, no, estoy experimentando esta noche ¿Es la primera vez? Si, la primera vez que me pasa ¿En serio? ¿Cómo le ha pasado en la noche? Que vimos que había asado, comida, vino No sé, porque a mi me cagaron una pena y yo no dormí temprano ¿Ah, sí? Si, la policía ¿No eras vos entonces el que estaba ahí en el escenario? No, no, la policía Ah, bueno Señor agente, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Y hay que tener mano dura con ciertos personajes ¿Puera tenés con risa? ¿Puera tenés la noche ya? Tolerancia cero ¿no? Tolerancia cero ¿Pero se te escapó en algún momento me parece? ¿Qué? Pero sin las botas y sin las medias Ah, es complicado entonces Y sin calzoncillos ¿Cómo le ha pasado? Muy bien, muy lindo ¿Con amigos? Sí Sí, sí, pasándolo lindo y con un poquito de fresco pero bien ¿Esto chiste mañana? ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Trabajar mañana? Sí, no queda otra ¿Y lo dicho? Ah, bien, bastante bien ¿Cortó bien entonces? Sí, mazo, pero bueno Me dijeron que tuvo la semana pasada el otro un embotellamiento complicado ¿Sí? Me contaron ¡Lo vemos! Durante toda la semana ¿Cómo andamos? Todo bien por ahora ¿Arrancando? Arrancando Terminando un poco de acomodar las cosas y dejar todo ordenado ya para... Dejar el club listo para... Dejar el club listo para que quede todo ordenado ¿Balance? Positivo 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 Conforme Por ahí esperábamos algo más pero bueno, conforme ¿Mucho frío? Mucho frío Hoy nublado Pero bueno, hay que terminar Frío, pero no faltó leña por ejemplo Una de las cosas que vimos que acá bastante... Alcanzó, alcanzó y sobró un poquito ¿Eso es importante también? Sí, sí, es importante que no falte la leña para que la gente se... Haga fuego y se caliente y... Una cantina de 10 por lo que nos comentaron todos los moteros Estaban contentos con una cantina que tenía de todo un poco Sí, sí, con la cantina y con el predio también quedaron muy conformes Espero que... Que se pueda... Seguir haciendo acá y bueno, todos conformes ¿Y el año que viene ya preparando? ¿Ya mañana empezar a pensar lo del año que viene? Y sí, eh... Bueno, mañana no tanto pero bueno Después de un mes ya vamos a arrancar de vuelta con el del año que viene Bueno, nos estamos viendo Nos estamos viendo ¡Hola! ¿Qué es el querido? ¿Todo bien? Tengo la pregunta del millón Dale ¿Vos ya sabés cuál es? ¿Si pinché? Sí ¡Qué hijo de tu madre! Sí, sí pinché ¿Pinchaste? Sí ¿Bien o...? Mirá la cara de felicidad Me caga de risa boludo Está contento, ahí la agarró tu viejo Vení, vení, vení Vamos a decir la verdad Decí la verdad Decí lo que me dijiste a mí Porque el tipo se está mandando la parte ¿Viste? ¿Qué dices? No me acuerdo ¿Qué dices? ¿Cómo que lo tenés en qué? ¿En periodo de adaptación? Periodo de adaptación Porque vos ya tenés cinco Claro Y los cinco tienen distinto apellido Porque ella me explicó a mí A ella la joden una vez, dos veces no la joden Entonces... Claro, por supuesto Ahí está Muy bien Siga con esa cintura ¿Conseguiste? ¿Conseguiste cierva? Sí ¡Zafaste, franco! ¿Qué te pareció el encuentro en general? Lindo, lindo, lindo ¿Esto se la pasan de jodas? Sí, nosotros vivimos de jodas Lindo, linda calidad de moto Y frío, eso sí ¿Frío, no? Sí ¿Bien? Bien, bien Que haga propaganda del pan dulce ¿Para los nenes? ¿Pero son cinco los que necesitamos? No, este es para mí Los nenes son de ella, no es mío No es mío No es mío Che, ¿Cómo es? Pero lindo, lindo ¿Qué pasó? Frío, lo único Frío, se nos... ¿Qué muy caloventura ahora? Lo último Lo que no faltó es leña Lo que vimos Había bastante leña Sí, leña y bebidas espirituosas Ah, eso yo no lo vi ¡Tampoco! Ratón ¿Cómo anda, loco? ¿Todo bien? Todo tranquilo ¿Desarmando ya? Ya estamos levantando carpas ¿Qué tal el encuentro? Muy bueno, loco ¿Te vimos bailar ahí con Legendario 70? Sí, es una banda que te hace bailar Así haya frío, calor Igual, vas a estar frente Siempre haciéndoles el aguante Y bailando, por supuesto ¿Y bailabas bastante, Dani? ¿Era para entrar en calor? Era para entrar en calor Y más las chicas que llamaban la atención ¿No es tu mujer que se tenía? No, 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 no La rubia, no Esa es del momento Cuando está Legendario 70 Ah, es un pasaje así Y no sé si la trajo Legendario 70 Ah, ¿Vos decís que vino con Oscar? No sé si con Oscar Con Andrea Con Diego O alguno lo trajo No, Andrea no, porque Andrea lleva traes chicos No más Ah, pues perfecto Entonces uno y los otros dos, pues Bueno, Dani, contale a la gente que encuentra en el puesto tuyo, dale En el encuentro vivo, en el puesto van a encontrar remeras desde el talle para niño, juvenil, hasta el talle triple, 4, 5, XL Sí O sea, el talle mío, más o menos Este, algo de riñoneras, algo de piercing, mucho cuchillería, encendedores, algunas pequeñas bromas, que siempre van a encontrar algo en camperas en buen precio ¿De todo un poco? De todo un poco ¿Y las dos mujeres más bonitas del encuentro? Son las dos mías ¿Las dos tú son las dos mías? Dani y mis dos mujeres, así que ya estoy siendo conocido así, porque yo salgo con mi cuñada para no gastar a mi señora ¿Para gastar las parejas? Claro, van ahí, por eso las mantengo igual Bueno Van parejitas lindas ¿Armaste páginas de internet? Armé una página de internet ¿Para los que te quieran seguir, los amigos? Sí, www.rockchopper.com.ar Bueno, Dani, nos estamos viendo Nos estamos viendo y feliz día a todos los padres ¿Hasta la próxima? La próxima semana, en algún lado, donde nos junten las rutas ¿Estaba de peluca anoche señora? No, 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 no era yo ¿No eras vos? No, 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 no era yo ¿Vos sos la titular o la suplente? Yo soy la titular, la suplente debe ser la que estuve anoche Ah no, porque él me dijo que era la mujer y la hermana, titular y suplente Ah, ella es mi hermana, no sé, si ha visto otra No, pero no, viste que no le gusta la cámara No, no le gusta ¿Cómo andamos? Todo bien ¿Vos sos la suplente? No, no, yo soy yo Vos sos vos tu hermana Vos sos vos tu hermana ¿Bien? Bien, todo bien, todo lindo Bueno, ahora levantando ya para irnos a casa, a descansar, así que todo bien Bueno, nos estamos viendo en la próxima Igual, nos vemos en la próxima ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Buen día, sí, bien che ¿Cómo le pasaron? Lindo, lindo ¿Llegaron el viernes? Viernes, sí, viernes a la tarde y noche estuvimos ¿Y? Tranquilo, el encuentro tranquilo Y nos cagamos en frío No, eso no, qué frío Sí, para nosotros sí, ya estamos varias primaveras encima ¿Cómo le pasaron en general? Bien, en general es bien, encontrándonos con mucha gente Muchos amigos Muchos amigos Que eso es lo que uno siempre encuentra, viene a buscar Y a pocos días del encuentro tuyo, hace 15 días, ¿no? 15 días que pasó el nuestro Contalo, ¿cómo estuvo? Bien, che, muy bien, muy bien Bien estuvimos este año, por el tema tiempo principalmente Nos tocó un hermoso Que generalmente jodían las fechas de ustedes Sí, nos tocó un hermoso fin de semana y lo disfrutamos a full Para Colmo hay lugar para disfrutar y en Reconquista Sí, hay, hay lugares, hay lugares para... Bueno, saludo a los amigos y a los que pasan por el pueblo Bueno, saludo para todo el sur allá, que siempre nos vence Nos estamos viendo Nos estamos viendo Gracias por todo Nos vemos en Esperanza, che Contanos la Esperanza, dale, dale, dale 18 y 19 de Julio nos estamos viendo en Esperanza, festejando el Día del Amigo para todos ustedes Los invitamos a los agentes de AME, agrupación motocicleta Espera Encima Entonces vamos allá Estoy feliz ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo la noche? Anoche estuvo espectacular ¿Sí? Hice pedazo, festejando el cumpleaños de Karina, la chica de Santa Fe Hicimos pedazo todo ¿Encontraste el embotellamiento ese que encontraron varios? ¿O no? Me parece que sí Por ahí estuvo ¿Cómo la pasaste? Bien, la verdad que muy bien, todo muy lindo lo de San Carlos, espectacular, muy buena la pasamos Compartimos con todos los amigos, contamos una anécdota por todas las cosas que hacemos Y nada, todo bien ¿Frío? Frío, frío Lástima hoy Lástima hoy que se puso feo, pero la verdad que ayer Viernes, yo llegué el viernes, viernes y ayer fue espectacular Días hermosos, lástima hoy, pero bueno Ya está Feliz Día del Padre para todos Nos estamos viendo ¿Entran todos de vuelta en su lugar, no? ¿Qué? ¿Cómo andamos? Todo de bien ¿Bien? Muy bueno ese volumen ¿Sí? ¿La pasaron lindo? Sí ¿Llegaron temprano ustedes o no? Sí, el viernes llegamos a las 6 de la tarde ¿Y? Uno de los primeros que llegamos ¿Mucho frío? Sí, es lo único frío Pero no importa, los legendarios me hicieron pasar el frío a noche Calorcito Y bueno, ¿con qué vinieron? Yo vine con mi esposo, con Ángel Bien, el viaje Sí, todo bien ¿Y ahora organizar para pegar la vuelta? Sí, sí, ahora ya estamos De regreso para ir a saludar a mi viejo Comer con mis hijos ¿De dónde son? De Rincón, Santa Fe ¿De cuántos kilómetros? ¿Un par? Sí Y serán 70 kilómetros, 80 más de eso ¿no es? Así que en un ratito de la vuelta Sí, ahí nomás Bueno, nos estamos viendo la próxima Bueno, gracias por todo Nos vemos Listo, chao, gracias